...del método de estadística, es decir, ya iniciamos lo que haría la estadística. Esto es la parte introductoria, donde creo que a mí esto es la estadística, cómo se clasifican, qué son las variables, cómo se clasifican las variables, esos conceptos más usados, es el que va a servir como base, como referencia. ¿Cómo yo voy a hacer o desarrollar un trabajo estadístico, una investigación estadística? Es a través de un método. Y después de explicar los pasos del método, ya la siguiente clase lo desarrollamos, ¿ya? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Entonces es un conjunto de pasos o procedimientos que se aplica en una secuencia lógica, por el fin de la posibilidad de organizar, consultar, analizar y consultar a los demás. Entonces, para todo lo que era la estadística, la medica de completar, organizar, presentar, analizar e interpretar, todos estos puntos, estos pasos se van a ver reclacados acá en el método de estadística. ¿Y cuáles son esos pasos o etapas, queramos decirles? Tenemos la primera, que es la etapa del planeamiento. Esa es la base de toda investigación estadística. Si no hay un buen planeamiento, esa investigación no va a tener un estado confiable. Como se dice en los informáticos, si basura entra, basura sale. Los empáticos nunca tienen la culpa, no dicen, la enfermedad está la mano. Y en paso, en paso, en paso, ahí tienen razón, ¿no? Si hay mala información, el estado va a ser malo también. La primera etapa es el planeamiento. Acá hay la materia ahí donde se reúnen, comienzan a ver qué es lo que quieren, qué ojos, cuáles son los selectivos, qué buscan. Y la final, cómo los van a desarrollar, todo eso lo van a trabajar en un documento. La parte de escritores, conciencia, la investigación. La siguiente etapa ya es la ejecución de este planeamiento. La siguiente etapa. En este planeamiento ya se ejecuta la recolección de datos. ¿Cómo va a ser la recolección de datos? ¿Qué técnicas vamos a usar para recolectar la información? Luego, una vez que tenemos los datos recolectados, vamos a ver de qué manera van a ser elaborados. ¿Qué vamos a utilizar para poder gratificar, elaborar esos datos? Nosotros recibimos así datos, cantidad de datos, no me dice nada. Tengo que analizarlos, clasificarlos, ordenarlos y presentarlos. Y aquí es la siguiente. La presentación de datos. Que como dije, hay de dos maneras. A través de los cuadros o tablas estadísticas, también se conocen. Y a través de los... ¿Qué otro puede ser? ¿Cuádros y qué más? Gráficos. Luego, el análisis e interpretación de estos datos. Y finalmente, lo que es ya... La publicación. Todas estas son las etapas que incluyen... Un proceso o un método estadístico. Vamos a ver, desarrollar a través de todo el curso, la parte de planeamiento, la reducción de datos, la reducción de datos, la reducción de datos e interpretación de datos. Publicación de datos, no. Publicación de datos, no. Antes lo pudimos haber hecho cuando el curso era anual, que hemos hecho un montón de investigaciones. Teníamos todo el año y desarrollábamos investigaciones, ¿no? Ahora se han saludado ustedes porque no hay tiempo. Tenemos tres meses, tres meses no se puede hacer nada. Tres meses, ¿no? Tres meses no se puede hacer nada. Tres meses, ¿no? Tres meses, ¿no? Tres meses, ¿no? Tres meses, ¿no? no era el trabajo de quien traje que no era la laboratoria, era de campo. Salimos acá a Agustino a investigar, a entrevistar, a encuestar, y en base a eso trabajábamos la información, y los alumnos por grupo ya me presentaban los resultados, a cuál les ponían, les hacían las observaciones, y esto por qué, y esto por qué no, y así. Hacía un trabajo bonito. Y esa era la nota final. Bien, entonces, ahí nos quedamos. Bien, el próximo jueves...